muy buenas jengaritos como están bienvenidos una vez más a mi canal son las 5 de la mañana ahora argentina y como sé que alguien está por pelea contra blaze o pelea contra blaze y mañana y hoy le quedará para pelear contra giovanni y no quiero perder el bote voy a agarrar y me voy a poner a hacer el vídeo contra koga así que peleamos contra koga peleamos contra blaze así que esperamos al otro chico en giovanni y así llegamos a ver quién llega de los dos primero al liga ok hay que evolucionar al esquí y listo bueno al estriba ayer y ya a popeye y listo vamos para allá contra koga le vamos a dar cañazo sin más vamos para allá muy bien me sirve me sirve i chico ni siquiera hubo ni siquiera hubo que tenemos la paz mental boludo freno x vaya siquiera muy bien super poppy super poppy Veneno de X Psíquico Me cago en todo Le llegaré dos turnos Con final más lento Creo que es más lento Demasiado lento Muy bien Grimmer también es muy lento Le damos por 4 Listo, le ganamos a Koga Vamos contra Blaine Vamos contra Blaine Listo, vámonos No voy a dejar que nadie me gane el bote Que está repleto de cosas buenas Así que me lo voy a llevar yo Nos faltarían dos medallas Así que ya estaríamos No voy a dejar que ganen No voy a dejar que nadie me gane el bote Nadie, nadie, nadie Así de egoísta seré Voy a matar a todo el puto universo Pero voy a llegar antes que él A la liga Solo para que vean que voy a ganar Solo para que vean que voy a ganar yo nomás Solo para que vean que gano yo Puedo hacer el camino largo O el camino corto O sea que mejor el camino Me voy a hacer el camino corto y a la mierda Me voy a canto y chao No tengo muchas ganas de pasarme Todas las montañas heladas y nada de eso Así que Sacamos al Al compadre Ay no, murió Frijolito Había murido Pitágoras Así que ya tenemos a Pitágoras también Vuelo Acá tenemos nueva ruta Aquí hay nueva ruta para pillar Vamos a pillar acá Primer pokémon de la ruta es un Rattata Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos chicos Segundo pokémon de la ruta es un Rattata lo tenemos Rattata lo tenemos Tenemos el Rattata también No sé, tenemos el Rattata que tenemos Rattata así que El tercero de la ruta Es un Rattata la puta madre No me sale nada el nindo ¿Dónde estoy parado? Ruta 21 Pokémon de la ruta es un Chantilla Horda Mierda Ok No creo que las mate Bueno, no mate a todas Me queda uno Ya me levelé Ya me levelé Venga Un trabajo Una Me cago en tu madre Poder pasado Ponemos a frijolito Poder pasado ¿Pokéball? Que puta madre Que pesada Que verabona Me tardé un segundo En pasarme a Koga Me tardé un segundo En pasarme a Koga Más me costó Los súbditos Que Koga mismo Tenemos a Tanchela Y ya la podemos evolucionar También A Fable Más defensa Más defensa Más defensa Especial Tanchela Vamos a poner Tutu Tuku Y como salió Me Defensa Hoja Yota 21 Vámonos Espera Creo que Le vamos a pegar A uno más Acá Le vamos a pegar A Arpichi Para Levelearnos ¿Qué pasó? No voy a dejar Que nadie me gane Gol Foxy Foxy entrenando Sus pokémones Foxy entrenando Los pokémones De él Tan Tan Sobreleveleados Los míos Yo con matar Un solo Puto pokémon Ya está A mí no me interesa Yo con solamente Matar Un solo pokémon Ya está Te lo dije Yo con solamente Matar Un puto pokémon Ya está Puña nociva ¿Esto es físico O especial? Físico Oh Ah no Lo dejo así Está bien así Me gusta Como está así Creo que Este también Es uno más Y Y se va a 50 Y se va a dar cuenta Me quiero pasar Esto Esto es mierda Rapidísimo Para pelear contra El Funchea Para pelear Para pelear contra Giovanni Y mañana Hacer un directo Bien bonito Es que me encanta Como subo De nivel Culiado Golpe No Son las personas Que más rápido Entren a sus pokémones Blu Vamos a poner acá Nuestro Popeshe Cuidado Ya Ya pillamos Así que Es la ruta 21 Así que Ya pillamos Creo que Es la ruta 21 A ver Si Es la ruta 21 Ya pillamos Ah no pillamos Un tentaculo Un abracito Pero no Prefiero Mis veces A ver Me pillamos Un tangela Es lo mismo Bueno no es lo mismo Pero No entienden Me cago en su madre ¿Sabes qué? Mejor uso repelente Mejor uso repelente Encima Son las 5 de la mañana Blu De puro De puro trahija Que soy Me puse a jugar A las 5 de la mañana Imagínate ¿Por qué no quiero Que llegue el chabón A ganarme Antes la El El bote Que yo estoy acá En la liga Ya blu Estoy llegando Quiero llegar a la liga Antes que él Pero me tardé Un minuto Un minuto y medio Y me ha retratado En 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 Koga Blu Me tardé En Koga Lo que se tarda Un pedo Me tardé Una mierda No me tardé Un carajo En Koga Manso High Con Koga No a la mierda Me valió Estres estrellas De huevo Koga Bien Ya tenemos acá El registro Ahí va Y corremos Esto acá Al máximo Es al 50 ¿No? Si al 50 Es que me le vería El toque Vamos a pescar A ver Es que estoy justo En Estoy justo A ver Voy a ir a la mansión Primero que nada Voy a capturar La mansión Así que ¿Tenemos repelente? Si tenemos repelente Espero que lo saca Lo saca Grobly Voy a curarme Voy a curarme Todo lo que más pueda Echarme el repelente Y toda la mierda Porque creo que me saca Grobly Quiero que me salga Grobly A mi Por eso estoy usando Repelente Para que no me salga Ningún otro Pokémon Ven Cero Cerré la puerta Pero es que creo Que me salga Grobly Boludo Creo que me salga Grobly Mal Boludo Me sale Grobly Y de una Me voy a entrenarlo Pero mal Nunca Nunca he escribido Que me saliera Un poco Como tanto Pero Vámonos Para allá Las ganas De ganarle Al A Blaze Que tengo Es mía Nada Voy a pelear Con Giovanni Con toda la bronca De querer ganar Encima hay un cofre Que está llenísimo Dicen Hay un cofre Que está muy lleno Así que El cofre será Para nuestros Chicos El cofre será Nuestros Así que Nos vamos Para abajo A la mierda No me pillo Están pidiendo Oditos Están pidiendo Oditos A Man Salva Boludo Tengo que estar Grabando Así calladito Porque todo el mundo Está durmiendo Pero no deja que nadie Me gane Me gane El cofre Ya venga Vamos Como sé Cada cosa Que Como sé Cada cosa Que ni siquiera Me agarran A mi ¿Cómo será que Cómo será que Sé tantas cosas Del juego Que ni me Ni me han agarrado Para pelear Yo soy el cobolado Que va rapidísimo En el juego Ahora sí Venga Primer Pokémon De la ruta Zoom Grimer Ya lo tengo Tengo un Grimer Así que Tengo a Moku Y no ha muerto Vamos con el segundo Vamos con el segundo Ruta Segundo Pokémon De la ruta Zoom Rata que ahí Lo tenemos Lo tenemos Pokémon De la ruta Zoom Dame algo Copadísimo Por favor Adito también Ya lo tenemos Así que Pokémon De la ruta Zoom Pokémon Pokémon De la mansión Zoom Por favor Dame algo Es que ya lo tengo Grimer Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Buscando Pokémon De la ruta Por favor Un Koffing Concha tu madre Qué pedo Un Koffing Qué mierda Tiene golpe Se acaba de embolar Se acaba de embolar Cofín de mierda Perdimos el Perdimos el Pocomón De la ruta De la ruta Por pendejo Me cago En todo Cómo Esploto Esa mierda Un Koffing Un Koffing El Tengo que ganar. Soy un pendejo tu regalizador de gusto a Roma. Que carajo me la tengo que comer de parado porque el otro pedazo de pendejo exploto. Repelente a la mierda. Me acabo en todo esto, en serio. Yo creo que he querido un growling cagando. Bueno, vamos a pescar. Ya lo tengo. Ya lo tengo, chicos. Un slowkin, que culiado. Ok. Cuidado con lo que voy a poner, boludo. Ritmo propio. Y si, bueno, se queda el bicho de mierda. Agnesio. Ya para no matar lo crecen. Tenemos el slowkin. Dócil. 31 ataque especial. Me sirve. Sur. Relajo. Isla. Eslam. Bien. Esta es de la isla. Ahora tengo que buscar el de la ruta. El de la ruta 20. El de la ruta 20. El de la ruta 20. Es zoom. Ya lo tenemos a Horsey. Ya tenemos a Horsey, eh. Ya lo tenemos Quiero, quiero atrapar, quiero atrapar a mi Quiero atrapar a mi puto Pokémon De la fruta 20 Que sea algo copado Genial Llegó caramba no cinta Focus Acabo de atrapar a uno de los Pokémon más bechiotos que hay Protección me sirve No lo voy a matar ni cagando Tal 31 está casi el 40 Así que Relajado Es un chiste, ¿verdad? Cago en tu puta madre Para, para, para Creo que no es ruta todavía Acá hay ruta A ver Ruta 20 Ahí está Ahora sí No pica nada Ya venga Mejor sí Mejor todo, ¿no? Ya está Sheldon Al 40 No le voy a tirar nada, bro No le voy a tirar nada Uno Dos Tres Tenemos a Sheldon Afable Me salió bien Me salió bonito Caparazón La puta madre Se va a llamar Cos Ocus Kami No hay nada No hay nada Nos vamos a jugar Curamos Y nos vamos a pelear Contra el líder Todavía no falta una isla Así que Venga Leita Tienes aquí A la mierda No vamos a perder Chicos No vamos a perder Por mis putos Juegos Que no voy a perder No las falles Pedazo de culiado No seas Hijo de puta Genial Buen mis Para lo normal Yo voy por especial Yo voy por especial Así que El bullpen me la pela El bullpen me la pela Estoy haciéndome todo el puto gimnasio Estoy haciéndome todo el puto gimnasio Y voy a hacer todo el puto gimnasio Porque quiero hacerme todo el puto gimnasio Y vamos a ganar Ponemos de primero A nuestro Creo que puedo llegar a la Vamos a ir al lado De primero Me acabo de doblar Quería adivinar el acertijo para no pelear Pero tal parece que tengo que hacerlo igual Es que pego muchísimo con este Con este pego muchísimo No hay tal Ni con una puta valla me lo vas a resistir Tengo 2-5-2-5 en ataque especial Imaginate Misur no pega Misur masacra Misur masacra todo lo que se mueva Le cambiamos al tipo Acrobata Me voy a ganar el gimnasio de este al tope A tope me lo voy a ganar Acá sería así creo Eh no Correcto Chao a la mierda Acá sería así Si Si I'm sorry Era no Era no Era no Perro me quiere pelear con esa cagada Esto es ganarle a Blaze Esto es ganar a Blaze En tiempo record A mi me vale 3 de tarde de huevo Blaze Más con este puchamón Es que está muy roto el bichucle Acá creo que era así A ver Apotemos a Leal Si Si Correcto Chao listo Y acá es No creo O si No Chao listo A curarnos Para venir al tope Y ganarle a Blaze Vamos a ganarle a Blaze De una muchachos La vamos a ganarle a Blaze De una De una La vamos a ganarle a Blaze Porque somos Unos asesinos De pokémones de tipo fuego Y vamos a ir a pelear contra Giovanni Así la bronca que tengo contra todo el mundo Así la bronca que tengo con cada uno Voy a ganar este gimnasio lo más rápido que pueda Así que vamos tranquilos Vamos seguro nosotros mismos Y le damos cañazo a esta parte que Que es nuestro En tres En tres Dos Uno Blaze Blaze Muy bien Venga Blaze Cercame tu Alcanite Rápida Pues mira lo que voy a hacer Estos rápidas Alcanite Velocidad extrema Velocidad extrema Intimidar Sur Baba y Alcanite Naitel Perro ¿Me lo vas a hacer tan difícil? Me lo vas a hacer tan difícil Como un lindo Energy bola Pues venga Casi Te la he comprado Te la he comprado En esa parte ¿Qué más tienes para mí? Un Magmar Pues no creo que resiste mucho Así que Foxy el asesino de Pokémones No jodas Listo Ya me hice Blender No jodas Tarán Escripción Ahí estaría Ni ocupe los otros Pokémones Boludo Ni ocupe los otros Pokémones Segundo gimnasio terminado Segundo gimnasio Terminado Para los que quieran ver Mi Pokémon Mi Pikimón Este es mi Pokémon Miedoso Más velocidad Menos ataque Y tiene 147 en ataque especial 136 en ataque En velocidad Y tiene 2525 Pero ¿Saben algo? Una particularidad Cómo me salió Mi Pokémon Me salió Así Este Pokémon Raja Espalda De lo que sea Así que Mañana Esta más tardecito Nos toca Giovanni Así que Directo con Giovanni Y Blasco Para ir a pelear Así que Muchachitos Espero Les haya Encantado Este capítulo De hoy Todo Todo loco Todo acelerado Porque en verdad En verdad Esto Esto fue una masacre Sin nombre Sin nombre No compré ninguno De los otros Pokémones Me cago de la risa Porque no compré Ninguno De los otros Pokémones Ya Ya venga Entramos Volvemos Y Y hacemos Todo lo de las islas Y Y ya está Ya Vamos a capturar El himno Y listo Muy bien Muy bien Curamos Porque Porque queremos curar Muy bien Es que no Puede ser Boludo Mi Pokémon Es muy fuerte Culeado Muy fuerte Para este Para este evento Isla 2 Isla 2 Isla 2 Isla 2 Isla 2 Señoras y señores Isla 2 Isla 2 Y nos encanta Como es esto Perro Porque literal Me estoy Guanchoteando Todo A tope Vamos a curarnos El equipo de Foxy Está completísimo Vamos a comprar Algunas Pokévoltes Seguro que hay acá Nuevas No Sigan habiendo las mismas Ah pero Acá hay Pokémones De rutas Eso si Aquí Pokémon Es de ruta Así que pues Ya que estoy Me voy a echar Una capturita Pokémon De la ruta Es un Ya lo tenemos Ya lo tenemos Porque lo tenemos Lo tenemos para evolucionar Así que Ya lo tenemos Y está vivo Así que Lo tenemos Segundo Pokémon De la ruta Es un Vamos carajo Vamos carajo Vamos carajo Vamos 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 Bebé Vamos 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 Para lo que han estado Acaba de morir Morgana Así que Como murió Morgana Culiado Tenemos Este hermoso Bicho Tenemos Este hermoso Ejemplar Dios Santo Culiado Sé que no te querés quedar Porque eres Eres Un pajarito Hermoso Sé que no te querés quedar Porque eres Un pajarito Hermoso Pero Quédate Es que si le pongo patada abajo Lo mato Creo Vamos Para allá A ver Es que no lo quiero matar Tampoco Es que no lo quiero matar Es lo que pasa No lo quiero matar No lo quiero matar Chicos Por eso Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y esto se fue al 55 Culiado Listo chicos Ya levelé Movimiento Pantalla luz No gracias Ya levelé Dócil Ningún cambio Me sirve Bien 92 Si 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 Vista lince Carajo Venga Se va a llamar Merlin Merlin Se va a llamar Merlin 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 Me encanta Me encanta Culiado Merlin Merlin Va a venir derecho al equipo Me acabo en tu madre Aceptar Merlin Tengo a Merlin Respiro Pico taladro Agilidad No Chao Olvídate Todo eso se va a ir al carajo Lo voy a poner Manso de ataque Ah que salí de segundo Pokémon de ruta Ah ya lo teníamos ya Igual Voy a pegar Gruesísimo Weón Gruesísimo Voy a pegar Voy a pegar tan duro Culiado Es que salí de vuelta Es que salí de vuelta Es que salí de vuelta Perro Es que salí de vuelta No puede oír Agilidad Es que no Es que estoy Estoy rotísimo Perro No puede oír ¿Qué vas a hacer ahora? Agilidad Estoy rotísimo Literal Hoy en día Hoy en día Si yo quiero matar a alguien Con mi Pokémon Lo hago Pico taladro Mi Pokémon es Agresivamente agresivo Boludo Me cago Boludo Tanto me va a salir Un Esfirro De mirar a ver Si yo le cierro Una visión mejor Todavía Porque le enseñaron Un par de cositas Y listo Vamos con mi himno Vamos a ir a buscar a himno Así que Vamos de chill Señores Regresó 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 El niño prodigio A la familia Llegó Merlin Llegó Merlin Ha llegado Merlin De vuelta a la familia Sí Es que mirá lo que pega Tengo No Es hermoso Culeado Es hermoso Y ya le voy a poner Un regalito Para él Tarán El pico afilado No Es que está Está rotísimo Esto ya está De irse al carajo Terminamos acá Y Y ya estaríamos ya Y ya estaríamos Chiquillos Acá está el que te hace Recordar movimientos Por las cositas Así que Sin más ni más ¿Qué les puedo decir Chico? Que me encantan Mis pokémones Boludo Está de vuelta El equipo Está de vuelta El puto equipo Boludo Está de vuelta El puto equipo El equipo De la familia Foxy Ha regresado Ha regresado El team Foxy Boludo Ha regresado El team Foxy Ha regresado El team Foxy Boludo Esto es La muerte Para todo El puto universo Universo Acuérdense Chicos Hoy Esto está En estreno Hoy Después del estreno Vamos a hacer Giovanni Y Blasco Así que Espero no se lo pierdan Porque Será La masacre Más grosa Que hay En el puto universo Usaremos Es que no puedo usar Bueno Porque no tengo La siguiente ciudad Yo creo que tengo Que entrar Al Al otro lugar Que es este cosito Para activar El evento Así que pues Activamos Acá el evento Muy bien Activamos El evento Bien Ahí Activamos El evento Listo Listo señores En dos gimnasios Me he tardado Me he tardado Un suplido De 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 prostituta Donde había Muchas prostitutas Eh No Me he tardado Muy poquito En dos gimnasios Me he tardado Demasiado poco En dos gimnasios Es que también El pokemon Mío Como está Como está armado Como lo atrapé Y todo Da miedo En definitiva Da muchísimo miedo Como está Mi pokemon Entrenado En si Mi pokemon Entrenado En si Da muchísimo Miedo No tengo Growly Pero Pero Me faltó Eso Me faltó Growly Nada más Hora de hacer El evento Terminamos El evento Y subimos El video Venga Perro Hora de Pelear Tírame El puto Foxy Con toda La bronca Pele Es que Es que yo Es que yo Pensé Que no iba a ser Tan fuerte Para esto Si es demasiado Fuerte El El gold Es demasiado Fuerte Demasiado Fuerte 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 Es que yo Es que yo Es que yo Yo creo Que Yo creo Que Al Charizan Al Charizan Le va a pasar Exactamente Lo mismo Que le pasó En la primera Vuelta Cuando era un Charminio Va a caer Va a caer Mi Merlin Va a caer Con toda La puta Bronca Literal Va a caer De tal manera Merlin Al Imaginate Me voy a más Dos Mira Me fui a más Dos Hasta que Pesee A una defensa Especial Imaginate Mira ahora Psíquico Una puta Paz mental Nomás Que puedo Hacer Nada No puedo Hacer Nada Culia No Puede Hacer Nada Contra Mi Puto Pokémon Es Dios Es Un Puto Dios Goldun Goldun Es Un Puto Dios Boludo Voy a Rajar A todo El Puto Mundo Boludo Ya están a niveles Demasiado Chetardos Boludo No es que no pueden Es que no pueden Chicos Que no pueden Contra mi No pueden Encima le cambio Los tipos Y toda la mierda Boludo Que asco De persona Que soy Son las 5 De la mañana Y estoy jugando Pokémon Para ganarle A un A un A un A un A un A un colega A un colega Estoy grabando a full Boludo Estoy grabando a full Tengo 4 días Pero no Boludo Ya está Ya Ya me puse En modo Try Voy a pelear a muerte Voy a pelear a muerte Literal No me importa No me importa Que tenga que hacer Voy a pelear a muerte Soy un puto asesino Soy un maldito asesino Soy un maldito asesino De Pokémones No pasan del primero No pasan del primer Pokémon Boludo No pasan del primer puto Pokémon Literal No pasan del primer puto Pokémon No pasan del primer puto Pokémon Boludo Y si se me canta la gana Me hago una paz mental Y a la mierda O Sovereign Mira Soy neutro por dos Así que vamos a echar un psíquico ¿Ves? Este si me da Este si me da pelea Me da pelea El Sovereign Me da pelea Me da pelea Me da pelea Me da pelea señores Me da pelea No me da pelea El único que me da pelea De todo ese team Era Sovereign El único que me da pelea Tienen que rezar Que muere este puto Pokémon Porque si no muere He ganado A Giovanni A Giovanni A Giovanni me lo voy a recontra Mir pasear Boludo A Giovanni me lo voy a recontra Mir pasear Nah pues Ya esta ya A Giovanni me lo voy a repasear Boludo A Giovanni me lo voy a llevar De ida y vuelta Goludo Golpe crítico A Giovanni cuando vuelva Cago Esto Se fueron todo el evento A curarme Y a chuparla Estoy Mega Tranger Boludo Estoy A modo Arranquer Creo que me tienes que dar algo ¿Verdad? Gracias Y tu también Vamos a comprar Pokobolas copadas Porque No me estoy ganando Pokobolas copadas Así que 36.000 Vamos a comprarme 10 diestas Vamos a comprar 10 ultra balls No vamos a comprar 10 ultra balls Porque esta mejor así Así que Pues nada ¿Qué les puedo decir Chiquillos? ¿Qué les puedo decir? Que soy una persona Que esta Que esta A full de Ranker Boludo Estoy a punto De matar a personitas Me encanta Boludo Como soy Jugar así Cuando yo juego así Ya me agradó Yo mismo Todavía A Merlin Todavía no lo vamos A entrenar Así que A Merlin Lo vamos a entrenar Detrás de cámaras Aunque si quieren Podemos entrenarlo Ahora Así que Pero no creería yo En realidad Es muy tedioso Llevarlo a 25 25 Así que Pero Como ustedes Digan Un super repelent Y me la maman Porque no tengo ganas De estar ahí Peleando con ningún Puto Pokémon Hay Pokémon De fruta Así que Pero todavía No voy a pillarlo Así que Puto Madre Pelea obligatoria Me sirve Bulbasaur Me la mamá Foxy viene con su gordo Foxy viene con su gordo Frijolito Popeye Vengo full Kamikaze A arrancar Pedazos No imagínate Como va a pegar Esta cagada En el gimnasio Giovanni Yo voy a estar ahí A full Contra Giovanni Voy a estar a full Para el equipo Yo voy a ir Frijolito Gold Y según como vaya Yendo la weada Es como va a ir pegando Y Taladradora De Del Esfirron Y A chuparla Todos Acá hay ruta También de agua Brudo ¿Dónde p*** estoy? Estoy en Bio Drachen Isla 1 Ah mira Podemos pillar acá Y acá también Ah mira Si El bosque de vallas Eh Después que sacamos El El Repelente Vamos a capturar La p*** que te poní mi carro Me agarró La Pedazo de m*** Creo que es tipo Planta No creo que es tipo Veneno planta O algo así O es planta pura No me acuerdo Eh Planta veneno Lo sé porque pegó muchísimo Lo que le voy a pegar A ese Nido King Boludo Pero voy a usarlo Con 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 Merlin Y a otro si Lo voy a tirar Con el Gultum Y le voy a romper La cabeza De una manera Me lo voy a pichar A todos Boludo En mi cabeza Yo ya gané Así que Yo pierdo Cuidado O sea Literal Yo ya en mi cabeza Yo ya tengo la partida Ganada Así que Espero se pueda Translucir Al mundo De los vivos Y jugar Bien Porque literal Creo que todo eso Pase Acorde Acorde Al plan Todo Acorde Al plan Como dijo Una vez Una Sabia señora En el extraño mundo De Jack Muy bien Parece que vamos a tener Pokémon de ruta Así que Primer Pokémon De la ruta Zoom Ya lo tenemos Chicos No lo he evolucionado Pero lo tenemos En serio Muy bien Segundo Pokémon De la ruta Zoom Ven Va Me sirve Al 43 Mierda Vamos a usar A negar Lo vamos a transformar En tipo agua Y vamos a usarle Un Sur Para no matarlo Espero no matarlo A ver Sur No lo mata No No creo que lo mate Bien ¿Vieron? Así es como se usa A negar Chicos Ah la mierda Mira No se que le queda Cabeza Sosén Ultra Gol No se que le queda No me está gustando No me está gustando Nada Me gusta gustando Cauta Más defensa Especial Menos Ataque especial Me Bueno papo Le vamos a poner Vale Y me salió Me 81 Ataque especial Imagínate Polvo Escudo Tiene 23 Ataque especial Me sirve Pero bueno Ya está Ya Ya capturamos El Pokémon De ruta Así que Estamos felices De tener Un Menopop Con nosotros Tenemos una polilla Tenemos una puta polilla Asesina Me cago en su madre Boludo Ay me salía Este Que culiado Me salía este Que venía De piñas Para el gimnasio Culiado Venía como Para Para ponerse A llorar Boludo Es que Ten cuidado Que todavía No No me he curado Bien El Goldun Venga A ver Hablamos Con ella Si Y llega El himno Muy bien Llegó El himno A mi no Importa Si mato El himno No Así Alerta Usamos A negar Lo que vemos De tipo Telepata Bien Usamos Sur No lo vamos a matar Porque no va Super efectivo Así que Vamos a dejarlo En rojo De seguro Bien Viste Espabila Una Dos Tres Listo Tenía ganas De ponerle Más Un hombre Firme Me salió Guliado Firme Más ataque Menos ataque Especial Me salió Firme Me está Jodiendo Me salió Firme Qué asco Bueno Llevamos Un himno Firme Argentino 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 Ya perro Ya 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 cree que está allá ¿No? Sí Ya está allá Ya está allá Bueno Argentino Argentino Fin Argentino Y le damos acá Le damos acá Y listo No 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 me deja ponerlo Es insulto Le vamos a poner Arjet Aret Vamos a poner Aret Bueno No me deja No me Qué pedo Bueno Como sea Chicos ¿Temión? Ah No me deja Porque Estoy hablando Con la pendeja Pendeja Esta Esto está Chicos Bueno Muchachos Muchachas Zorritos Jengaritos Lobitos Nos vamos Al gym Al gym De Giovanni Nos vamos Al gym De Giovanni Así lo dejamos Todo preparado Para la pelea De Giovanni El directo De hoy Así que Espero se pasen Un ratito Y la pasemos Todo bien Chicos Desde ya Muchísimas gracias Por estar conmigo Muchísimas gracias Por seguirme Muchísimas gracias Por aguantar Esta serie Se está terminando Viene el evento No se cuando será El evento Pero viene el evento Cuando sea el evento Va a ser la pelea Contra todos los jugadores Del bloque Incluyendo a la organizadora Así que pues Que les puedo decir Chicos Mil gracias En serio Mil gracias Por soportearme Y toda la mierda En verdad Vale muchísimo La pena Me voy a A Giovanni Ya la mierda Todo Gracias por estar Chicos En este lindo Y precioso Evento Literal Mil gracias Los quiero Y Porten mal Páselan bien Y si se soporta mal Inviten Los quiero Saludos Vamos a Al gimnasio De Giovanni Chicos Los quiero En serio Muchísimas gracias Por estar acá Antes que nada Les voy a pillar Un pokémoncito Por ustedes Y acá también Se pueden pillar Así que Vamos a pillar Un pokémoncito Ahí De respaldo Y De seguro Lo pongo Por el tipo Lucha Y nada Pokémon De la ruta Es Un Y a los Nada Pero no se vale Intimidación No Dame un segundo Me voy a poner a nadar Venga 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 Pokémon De la ruta Es Un Es Es Que Ya lo tenemos Me cago Me ha salido Toda la hueá Sabes Que me voy a poner A pescar A lo mejor Pescando Me sale Algo Para ustedes Es Un El tipo Lucha Que queremos Felices De la vida Gracias Por estar Chicos En verdad Son Unos Grosos Perdón Chicos Les maté El pokémon Por ustedes Se me va Pásenla bien Y si se porta mal Invite Lo siento El Loño Sai Loño Loño Es El Loño ilo